Con FX PhotoFilm, tu evento en línea es totalmente gratis y en alta definición. Solo escanea el código dentro de tu DVD y listo, ya puedes ver las fotos y videos de tu evento. Además, puedes compartirlo de forma pública o privada. Lleva tu evento a todas partes, consérvalo por siempre y revívelo las veces que quieras con un solo clic. Y disponible en cualquier dispositivo con acceso a internet. Una ventaja más que solo FX PhotoFilm te ofrece. Visítanos y te convencerás. Somos FX PhotoFilm